Van a ser las 3 de la tarde, me voy a hacer un té, hace días que no me hago té Thai Este, en Estados Unidos lo consiguen fácil como en supermercados internacionales o asiáticos Se llama Thai Tea, tal cual, este yo lo compré por Amazon Últimamente he estado usando Amazon para pedir directo a Colombia Algunas cosas, como que quiero más rápido Y la verdad me ha funcionado bien Lo voy a poner acá en la tetera que tiene directamente el filtro Porque la vez pasada lo puse en un filtro y se salió todo Agua caliente y cuando esté, como en 5 minutos, lo sirvo en una taza con un poco de nut pot ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué delicia! ¡Hola a todos y amores! Bienvenidos a un nuevo video Hoy es domingo 26 de junio, 3 de la tarde Tomándome un té Thai, este negro, con un montón de otras cosas que lo hace saber increíble Un poquito le puse este nut pot, es el de sweet cream Y a pesar que sabe un poquito dulce, tiene 0 gramos de azúcar Este lo endulzan con extracto de hojas de stevia y la verdad es Está bien, bien rico Bueno, siendo ya las 3 de la tarde Ya hice mi primera comida del día Les voy a mostrar lo que fue eso Que es muy similar a todos los días, entre semana Y de hecho de eso quiero hablar hoy Si tú estás teniendo problemas Para realmente entrar en cetosis Para sentir que el estilo de alimentación que estás escogiendo Sea dieta keto, sea eliminar gluten, sea bajar azúcar Sea lo que sea Si estás teniendo muchos problemas Como realmente iniciando, realmente volviéndolo un estilo de vida Llega el domingo, hiciste de lunes a viernes súper bien Pero llega el fin de semana Y mejor dicho, esto se va a descontrolar Hoy te voy a hablar de eso Porque no eres el único No es que seas flojo, no es que seas débil No es que nunca puedas hacer una dieta No es que nunca vayas a poder adelgazar No te des tan duro, número uno De verdad, no más Dejar de hablar mal de nosotros Nosotros mismos todo el tiempo Porque si nosotros no nos apoyamos Si nosotros no apoyamos ese proceso Recordemos la palabra, ese proceso en el que estemos Adivinen que nadie más lo va a hacer por nosotros Lo primero es déjate de hablarte tan mal Tú no estás haciendo nada mal Pero si hay ciertas estrategias Pequeños tips que te voy a dar hoy Que tal vez te ayuden a llegar al fin de semana Tranquilo Pasa, llega el lunes Y no sientes como que te desaforaste en cuanto a tu alimentación Primero entonces les voy a mostrar lo que fue mi primera comida del día Creo que fue como a las 11 y media Algo así Acá está eso 11 y media de la mañana Lista para romper el ayuno Ya me voy a hacer Tres huevos Los voy a cocinar Se me acabó la espinaca Los voy a cocinar en mantequilla Más o menos la mitad de eso Les voy a poner más o menos Una onza de queso pepper jack Y una vez todo esté listo Ya les muestro en un bowl Parece que este aguacate está listo para hoy Y un poco de queso de cabra Carmen desayunó chicharrones Y me guardo uno Me lo voy a comer mientras cocino Entonces chicharrón, chicharrón cuernudo Este es de Narcoboyo Que es como un restaurante de comida costeña Creo que es originario de Barranquilla Cartagena Bueno Ahí en Barranquilla de Cartagena No me acuerdo de dónde es originario Entonces me lo voy a comer Con un poco de Esto es suero costeño Alias o muy parecido a la crema agria O sour cream Entonces ya les muestro cómo queda esto Y así que entonces 11.37 Primera comida del día El queso de cabra El aguacate haz Le puse sal Tanto a los huevos Como al aguacate Como siempre en estos bowls de desayuno Me gusta mezclar todo Y le muestro Muy similar a lo de todos los días Lo único que se me había acabado Era la espinaca Y no la tuve En cuanto a la espinaca Y en general Los vegetales verdes Hay muchos mitos Y desinformación Alrededor Como de los problemas Que pueden causar Por los oxalatos Los oxalatos Están presentes En gran cantidad En los vegetales verdes Pero pasan dos cosas La primera Si tus riñones Si tú digamos que No sufres de producción De cálculos Así desaforada Si no tienes digamos que Cierta predisposición A generar muchos cálculos renales Relájate La mayoría de humanos El 90 y pico por ciento No tenemos problemas Consumiendo vegetales verdes Así sean ricos En oxalatos Lo otro es Los oxalatos dietarios Porque nosotros No sé si sabían Pero nuestro propio cuerpo Puede producir oxalatos Y de hecho El 80 por ciento De los oxalatos Presentes en nuestro cuerpo Es que el mismo cuerpo Los produce Y solo el 20 por ciento Son oxalatos dietarios Entonces la mayoría de nosotros No tenemos ningún problema En cuanto a eso Y lo otro es Digamos que los oxalatos Están ligados A vitaminas Hidrosolubles Entonces cuando tú Lo cocinas El vegetal La espinaca También digamos que Se desnaturaliza Parte del oxalato Sin embargo Pues yo les voy a decir Come on Porque es que yo Algo que he aprendido Es que A pesar de que Pues todos somos La mayoría de personas Que están escuchando Este canal Pues son adultas La mayoría Incluso son mayores Que yo Creo Que la audiencia La mayoría Está como Arriba Arriba De 35 A veces A veces no se puede ser Muy literal Porque luego Me van a decir Manuela me comí 65 tazas de espinaca Y tú me dijiste Que no iba a pasar nada Entonces Si tú te estás comiendo Dos tazas de espinacas Al día Sobre todo Si son cocinadas O salteadas Ligeramente En una buena Fuente de grasa Y no tienes Predisposición O actualmente No sufres Como de De formación De cálculos Excesiva Yo no me estresaría Hay un poco Yo no sé Como que Que es la cosa En el mundo Como de la semi De la pseudociencia De la seminutrición En donde es Mejor dicho Quieren que la gente Le tenga miedo A todo A todo Entonces tranquilos La mayoría Puede comer vegetales verdes Sin problema Y creo que si no Ya lo sabes O sea Ya lo sabes No voy a hablar De la espina Y voy a hablar Bueno De lo otro Los huevos En mantequilla Espectacular Los dos tipos De queso Y el aguacate Deli Deli Lo que les quería hablar Es Cómo Cómo pueden hacer Cómo pueden hacer Para realmente Adaptarse A este nuevo Estilo de alimentación Que estén intentando De pronto Así que es una alimentación Cetogénica Como yo De pronto Simplemente Lo que sea Decidiste hacer Un cambio de alimentación Menos comida procesada Cocinar Más en casa Y mi recomendación Es sobre todo Los primeros meses Y así es Porque yo sé Que muchos Cuando buscamos Cambiar nuestra vida Queremos cambiarla En 21 días Cierto Pues porque eso Es lo que vende En 21 días En 14 días En 3 días Cambia tu vida Y llega a tu peso ideal Eso no existe En 21 días Puedes comenzar Un hábito Puedes comenzar Un estilo de alimentación Pero lo primero Es eso Como que ser conscientes Que es un proceso Y un progreso Y va a depender mucho De tu situación Actual metabólica De cómo has comido Los últimos 30 años Etcétera Etcétera Que tan rápido Puedas adaptarte A tu nuevo estilo De alimentación Mi recomendación Es que de verdad Los primeros Por lo menos Dos meses Dejes de ver Los fines de semana Como algo diferente ¿Qué quiero decir? Si tú Los lunes Comes Esto, esto y esto Preparas tu almuerzo Y los llevas al trabajo Bla, bla, bla De verdad Finge que el sábado Y el domingo Sobre todo Si en este momento Tu prioridad Tú en este momento Tu prioridad Puede que no sea mantenimiento Cierto En este momento Tu prioridad Es otra Tu prioridad Es de verdad Tomar el control De tu salud Ya Tu prioridad Es entrar en cetosis Tu prioridad Es dejar el azúcar La que sea tu prioridad Si tu prioridad Es eso Más que estar en mantenimiento Finge que los sábados Y los domingos Son días entre semana Manuela Que aburrido No se trata de eso Se trata de Si realmente Te estás dando cuenta Que cuando llegas Al fin de semana Como que tu mentalidad Pues porque En esto estamos Desde que estamos En el colegio Cierto Desde que tenemos Siete años Llega el sábado Y los desayunos Son pancakes Y nos dan Postre Y hay actividades Sociales Y comemos diferente Y cuando éramos pequeños Nuestros papás Solo nos dejaban Comer helado El fin de semana Y crispetas En cine El domingo Etcétera Etcétera Entonces Si ya mentalmente Tenemos una asociación De 20, 30, 40 O 50 años Con que el sábado Y domingo Es dejar el orden Hacer lo que se nos dé La gana Y esperar Que el lunes Todo vaya a estar igual Poco a poco Podemos como Corregir eso Y no estoy diciendo Que si tu el fin de semana O un día Sales de plan Y sales de alimentación Todo se perdió No, no, no Para nada No me malinterpreten O les estoy diciendo Es si precisamente No quieres salir de plan Los primeros meses Porque eso te va a beneficiar Enormemente Y va a beneficiar A tu adaptación A tu nuevo estilo de vida A tu adaptación A cetosis Es considerar El fin de semana En cuanto a tu alimentación Como si fueran días De la semana Cuéntenme si alguno Ya ha intentado esto Cuéntenme si les funciona Sé que socialmente Puede haber como esa presión De pero tengo el almuerzo Pero tengo lo otro Y es A ver A veces si hacemos Como un esfuerzo Un poquito mayor No No hablo de perfección Simplemente como Cuál es la prioridad En este momento Para ti Revertir diabetes Ok Entonces está bien Que un par de meses La prioridad No sean digamos Que los eventos sociales De comida Eso no funcionó a mí Se los dejo como tip Como todo acá Simplemente es mi experiencia Al final del día Lo importante es Lo que funcione para ti Sobre todo en estos vlogs De verdad Hablo un poco más De mi día a día Y mi experiencia Bueno Eso por ese lado Lo otro que les iba a contar Era Esta fue Mi primera semana De vuelta al gimnasio Mi objetivo era ir Mínimo tres veces Fui cuatro Hoy les confieso Que he estado Los últimos tres días Como con un dolor de cabeza Dolor de garganta Como fuerte Como Tanto así Que incluso Me fui Me hice prueba De antígenos De COVID Pues porque uno nunca sabe Todo el mundo se está Como volviendo a enfermar Y nada Pues negativo Es gripe anormal Como siempre nos dio Por décadas y décadas Como siempre me da a mí Pero sí Pensé que iba a ir A ir al gimnasio Y dije como ¿A quién estoy engañando? Más bien Dedícate a estudiar Y he estado Dedicada a eso Dedicada a eso Entonces bueno Cuatro Mi meta era en tres Fui cuatro días Al gimnasio Si tú comenzaste Esta semana También a hacer ejercicio Me encantaría Que me dijeras Cuántos días Hiciste ejercicio Lo otro que les tengo Es dos recomendaciones De entretenimiento La primera Es un libro Que me estoy leyendo Si les gusta La novela histórica Como con toques De presente y pasado Valerio Máximo Manfredi Uno de mis autores favoritos Y el libro se llama Palladion Palladion Y película La vimos anoche En Netflix Es una película coreana Creo que salió en el 2017 Y se llama Olvidado O Forgotten En inglés Les voy a mostrar Acá les Así se ve Buenísima Buenísima Las películas coreanas Es que tienen Como que un nivel De desarrollo Espectacular Muy recomendada Me voy a tomar Este té Me voy a tomar De pronto Un doblex Y ya ahorita Nos vemos Miren la sorpresa Que les tengo No, no estoy En Barcelona Pero si Es mi agua Con gas Favorita Vichy Catalán Mi papá Me las consiguió Aparentemente Las están vendiendo En Bogotá Les dejo Acá la información Quien los está importando Importado por Bogogourmet Saz Borayitagourmet.com Es agua Con gas Básicamente Pero tiene Sodio Tiene sal Entonces Si sabe Como Pues un poquito Más Salada Muy rica Voy a aprovechar Voy a aprovechar Probarla A ver Wow Espectacular Vamos a ver acá En este vaso Con hielo Lo voy a poner Una o dos cucharadas De vinagre De manzana Agua con gas Por encima Y de hecho Lo voy a poner Un poquito De sal Adicional Acá solo estoy poniendo Sal Muchas veces Un error Es pensar Que Agua Con sal Nos da Todos los Electrolitos Pero recordemos Que sal Solo está compuesto De dos elementos Que son Sodio Y cloro Entonces es espectacular Igual necesitamos Sodio Y cloro Pero la sal Por ejemplo No tiene Ni magnesio Ni potasio Incluso Las sales Más artesanales Mejor dicho Del mar Yo no sé qué La cantidad De minerales Que tienen Es súper pequeña Si tiene Pero no son niveles Significativos Entonces Bueno A tomar esto Entonces acá Si vemos Los macros De esta Esta barra entera Tiene 50 gramos Y estos son los macros Por cada 100 gramos Entonces De carbohidratos La barra entera Tiene 8 gramos Entonces Yo probablemente No que 100% No me voy a comer La barra entera Seguro me voy a comer Uno o dos pedacitos Entonces dependiendo De lo que coja Solo digamos esto Van a ser menos De 2 gramos De carbohidratos Este es el Delint Entonces Los 100% Es lo más Más bajo En azúcar Y carbohidratos Si en sus países No consiguen Chocolates Endulzados Como con Stevia O monk fruit O algo Estos 100% Son una muy buena opción Eso sí Son súper amargos Oigan ya Me voy a hacer Me voy a hacer un tema A costar Como les conté Hoy me he estado Sintiendo como Con dolor de cabeza Con gripa Y me di cuenta Que casi no he comido Hoy Lo que sí he hecho Es tomar un montón De líquidos Me he hecho Un montón de termos Con agua Electrolitos Té Agua y vinagre Y sí Hoy no tengo hambre Entonces si de vez en cuando A ustedes les pasa eso No se estresen Manu Hoy no llegue a mis macros Pues si pasa varios días seguidos Sí puede ser una señal de alarma Pero bueno Como hay días que puede Que me coma una pizza Keto entero Otros días como hoy Muy poca comida No estresarme Con que esté hidratada Y pues sí Es solo un día Seguro mañana Ya me siento mejor Entonces nada Espero que hayan tenido Un día increíble Nos vemos mañana